Nunca explotes a los hombres, llorona, explota siempre a la tierra. Nunca explotes a los hombres, llorona, explota siempre a la tierra. Bien grabado está ese lema, llorona, en el seno de laena. Bien grabado está ese lema, llorona, en el seno de laena. Ay, de mí llorona, llorona, idolatrada. Ay, de mí llorona, llorona, idolatrada. Ahí quedaron mis penas, llorona, por todita la calzada. Ahí quedaron mis penas, llorona, por todita la calzada. ¡Gracias! La novia de un chapinguero, llorona, es como lejana estrella. La novia de un chapinguero, llorona, es como lejana estrella. Que habiendo tanta en el cielo, llorona, la fue prefiriendo a ella. Que habiendo tanta en el cielo, llorona, la fue prefiriendo a ella. Los besos de un chapinguero, llorona, son como terror de azúcar. Los besos de un chapinguero, llorona, son como terror de azúcar. Que la niña que los prueba, llorona, hasta los dedos se chupa. Que la niña que los prueba, llorona, hasta los dedos se chupa. Un chapinguero, a su novia llorona, aritmética enseñaba. Un chapinguero, a su novia llorona, aritmética enseñaba. Y al cabo de nueve meses llorona, la niña multiplicaba. Y al cabo de nueve meses llorona, la niña multiplicaba. Si porque me ves con botas, llorona, piensas que soy ingeniero. Si porque me ves con botas, llorona, piensas que soy ingeniero. Estás muy equivocada, llorona, apenas voy en primero. Estás muy equivocada, llorona, apenas voy en primero. Ay, de mi llorona, llorona de azul platino. Ay, de mi llorona, llorona de azul platino. Siete años pasé, chapingo, llorona, y ahí forjé mi destino. Siete años pasé, chapingo, llorona, y ahí forjé mi destino. Ya me voy, ya me despido, llorona, como chapinguero fino. Ya me voy, ya me despido, llorona, como chapinguero fino. Gritando, viva, chapingo, llorona, con mi botella de vino. Gritando, viva, chapingo, llorona, con mi botella de vino. Gritando, viva, chapingo, llorona, con mi botella de vino. Hasta aquí la emisión número ciento veintiocho de Horizonte Centro Sur. Gracias por la sintonía, gracias por seguirnos semana a semana. Agradecemos también en cabina de grabación en Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a Guillermo Soto y Berenice Aguilar. Y a cada uno de los operadores en las diferentes emisoras que integran esta red de radiodifusoras de la región Centro Sur de Anuyes. Gracias en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Guerrero. Les reiteramos la invitación para que en tiempo y forma envíen todas sus notas, reportajes, comentarios e investigaciones que quieran que se transmiten en esto que es Horizonte Centro Sur de Anuyes. Lo único que tienen que hacer es enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico que es anuyesradio.edu.mx y con muchísimo gusto nosotros le damos salida a su información. Gracias, Claudia Figueroa. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas una extraordinaria semana, Alfredo Barrón. Hasta la próxima. Has escuchado una emisión más de Horizontes, el programa radiofónico de Anuyes. Te esperamos la próxima semana a través de esta emisora.